cómo son y para qué sirven los vehículos de trabajo. Aquí tenemos el tractor, cuyos neumáticos traseros son mayores que los delanteros. Puede arrastrar mucho peso y trabajar la tierra con este instrumento que vemos aquí. El siguiente vehículo es una segadora. Trabaja en el campo y sirve para recoger cereales separando el grano de la paja. Aquí tenemos el bulldozer. Tiene unas curiosas ruedas con forma de oruga y una enorme pala articulada para levantar la tierra. El camión hormigonera trabaja en las sobras y sirve para hacer cemento que sale por aquí. Seguro que todos conocéis al volquete. Es un camión grande con un enorme contenedor que descarga así. La excavadora también trabaja en las sobras y también tiene ruedas de oruga y una pala articulada que sirve para remover la tierra. Y por último la carretilla elevadora que sirve para cargar, transportar y descargar las mercancías.